escala de do en el octavo traste con la tónica empezando en do, do es la tónica tres, tres, uno, tres, fijarse bien en el dibujo, hay que fijarse muy bien en el dibujo y después la podemos hacer en el quinto traste empezando por el sexto grado la, ha cambiado el dibujo